Si Jesús viniera hoy ¿Qué cuenta le iría a Satan? Si viniera hoy por su pueblo Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tu llorar será en vano Si Él viene y tú listo lo estás Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy cuenta Te darás de que se vive más seguro Dime lo que te detiene Para entregarle tu vida a Él Lo que sea que Él lo entiende Porque vino y fue hermano también Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale 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 No desperdicies tu tiempo Búscale Búscale ¿De qué se vive más seguro con él? ¿De qué se vive más seguro con él? ¿De qué se vive más seguro con él? ¿De qué se vive más seguro con él?